Derivar la siguiente función tres veces de manera sucesiva. Se observa que tenemos una función que tiene una raíz y en este tipo, aunque hay fórmulas que la pueden derivar de manera directa, se recomienda hacer un cambio de manera de expresarla con un exponente fraccionario. De esta manera se puede utilizar otra regla más básica que es simplemente derivar función con un exponente. Así que haciendo el cambio, todavía no se está derivando, se anotará la base o todo lo que está dentro de la raíz, en este caso 5x al cuadrado menos 7 y se estará elevando a un exponente fraccionario donde su numerador será el exponente que está dentro de la raíz. Aquí como son dos términos los podemos agrupar con un signo de agrupación y al momento de agruparlos se le está asignando el exponente 1. Así que el numerador es 1 y debido a que se está trabajando una raíz cuadrada no se tiene que forzosamente indicar su índice, no hay nada aquí, pero se debe entender que es un 2 y este entonces será el denominador de mi exponente. Una vez que tenemos la función expresada de esta manera hay que recordar la siguiente regla para derivar funciones con exponente, la cual más que enfocarse a las variables hay que entender su estructura. Una vez identifica la base que se nombra como u y a su exponente, la derivada será igual a bajar al exponente como factor, luego colocar la base, quitarle 1 al exponente y finalmente multiplicar por la derivada de la base. Estas son las componentes que vamos a seguir. Sin embargo, por ser la primera vez que la vamos a utilizar dentro de este video, vamos a hacerlo más calmadito. Vamos a identificar la base, en este caso es 5x al cuadrado menos 7 y su exponente n, en este caso es 1 medio. Nos hace falta encontrar la derivada de la base, la cual está compuesta de dos términos, 5x al cuadrado y menos 7. La parte de 5x al cuadrado, debido a que empezamos con un número, puedo dejar el número y enfocarme a la parte que tiene la variable x, que es una función con exponente y se puede utilizar esta misma fórmula también. Es decir, bajamos el exponente, ponemos la misma base, al exponente le quitamos 1 y para el caso particular de x, como se deriva con respecto a x, su derivada es 1. Así que en la mayoría de los casos ni siquiera hay necesidad de anotarlo, ya que 1 por algo no altera el valor de lo que se llevaba hasta el momento. Y para el caso de derivar el segundo término, la derivada de una constante es 0, así que no tiene caso anotar nada. Simplificando la derivada de la base, tenemos 5, acá el factor 2 y acá el factor 1 que, bueno, no altera nada. Todos son positivos, así que más por más por más da más. 5 por 2 da 10. x y 2 menos 1 da 1. El exponente 1 no hay necesidad de anotarlo, así que lo borramos. Y de esta manera ya se obtuvieron los componentes base, su derivada y el exponente. Una vez que se tienen estos elementos, ahora sí podemos conocer la primer derivada de la función que tiene la siguiente estructura. Se baja su exponente como factor, es decir, 1 medio y estaría multiplicando a su base igualita 5x al cuadrado menos 7. Se coloca su mismo exponente inicial, es 1 medio, pero se le tiene que restar 1. Y finalmente multiplicarse por la derivada de la base, que ya la obtuvimos, es igual a 10x. Simplificando la parte del exponente, que es fraccionaria, tenemos 1 medio y la parte del entero. Se recomienda dividirlo entre 1, aunque hay varias maneras de resolver esta operación, pero esta es muy mecánica y siempre les va a funcionar. Ya ustedes después se pueden brincar pasos. Debido a que es una resta de fracciones con diferente denominador, el procedimiento que recomiendo es multiplicar sus denominadores. En este caso 2x1 da 2. Se obtiene un denominador común, a veces no es el menor, pero funciona dentro del procedimiento. Se empieza a multiplicar esta primer diagonal, 1x1, 1, como resultado de la conversión del primer numerador, que tiene denominador 2. Y luego se multiplica esta otra diagonal, 2x1, 2, conservando el signo de la segunda fracción. De esta manera, 1 menos 2 nos da menos 1, ya que hay más negativos, por eso el resultado da negativo. No porque se aplique la ley de signos, aquí no hay multiplicaciones o divisiones hasta el momento. Y todo este resultado se divide entre 2. Por lo tanto el resultado simplificado del exponente es menos 1 medio. Otra cosa que se puede simplificar es multiplicar el 1 medio por este factor que dice 10x, ya que no tienen exponentes, por lo tanto los puedo multiplicar. En este caso 10x para trabajarlo como fracción, lo divido entre 1 y multiplico 1 por 10x, me da 10x. Y luego 2 por 1 me da 2. A su vez 10 entre 2 da 5. Así que nos dejamos simplemente esta parte como 5x, que está multiplicando a 5x al cuadrado menos 7 elevado a la menos 1 medio. También este factor va acá arriba. Y aunque se puede regresar esta expresión con exponente a otra con raíz, la vamos a dejar expresada de esta manera, porque nos interesa continuar con la siguiente derivada. Trabajando la segunda derivada, se observa que tenemos la multiplicación de dos funciones, por lo tanto recordando dicha regla, se conoce a un factor como u, a la otra función o factor como v, se conocen sus derivadas también y se combinan de la siguiente manera. Por lo tanto hay que conocer al primer factor, su derivada, el segundo factor y su derivada, para simplemente sustituir y obtener el resultado de la segunda derivada. Entonces el primer factor se nombra como 5x, su derivada sería 5 únicamente. El segundo factor es v igual a 5x al cuadrado menos 7 elevado a la menos 1 medio. Y aquí se hará uso de nuevo de la regla para derivar una función con exponente, el cual la derivada consiste en bajar el exponente como un factor, anotar la misma base, al exponente quitarle 1 y finalmente multiplicar por la derivada de la base que ya se había obtenido anteriormente, es decir, 10x. Se tiene menos 1 medio, menos 1, lo dividimos entre 1 para formar una fracción y en este caso es una suma de fracciones, pero con números negativos, por lo tanto el procedimiento es el mismo. Tiene diferente denominador, se multiplica 2 por 1 da 2, se multiplica 1 por 1 da 1, pero se coloca el signo del primer término, en este caso negativo, luego se multiplica la última diagonal, 2 por 1 da 2 y se coloca el signo del segundo término, aquí es una suma de negativos, en total me han quitado 3 veces esta unidad, todo dividido entre 2. Y ahora multiplicando los factores que no tienen exponente, es decir, se pueden trabajar, tenemos menos 1 medio que multiplicar por 10x, lo dividimos entre 1 para trabajarlo como fracción, primero hay que multiplicar sus signos, menos por más da menos, 1 por 10 da 10x y en la parte del denominador 2 por 1 da 2, anteriormente ya se sabía que 10 entre 2 es 5 y colocamos el factor que tiene exponente y no podemos desarrollar hasta el momento. Una vez que se conoce el primer factor, su derivada, al segundo factor y la derivada del segundo factor, entonces la derivada de esta función, que sería entonces la segunda derivada de la función original, es igual a colocar al primer factor 5x por la derivada del segundo factor, ponemos mejor un corchete, más el segundo factor igualito, sería 5x al cuadrado menos 7 elevado a la menos 1 medio, por la derivada del primer factor que es simplemente un 5 positivo. Simplificando, se tiene en el primer término, tenemos nada más un menos 5 como factor, que se puede multiplicar por este otro factor y el tercer factor tiene un exponente, así que no lo podemos atacar hasta el momento o trabajar, multiplicando los signos, más por menos nos queda menos, 5 por 5, 25, x por x, x al cuadrado, no le podemos hacer nada más que anotarlo, igualito hasta el momento. En el segundo término, más y este si no tiene nada se entiende que es más, así que más por más da más, no hay coeficiente, se entiende que 1 por 5 da 5 y dejamos entonces el factor que tiene exponente igualito. Para encontrar la tercera derivada de la función original, se observa que hasta el momento tenemos dos términos muy grandes, el primero es una multiplicación, así que trabajando con el primer factor, también lo voy a nombrar como u, aunque esta debería ser otra variable para evitar confusiones, y su derivada de manera directa, vamos a bajar este número que multiplique a todo el número que tenemos acá abajo, así que nos quedaría menos, 25 por 2, 50, y al exponente se le quita 1, así que 2 menos 1, que da 1 como exponente, no tiene caso anotarlo ya, y para el caso de x, ahí terminaríamos, ya que faltaría multiplicarlo por 1, pero no altera. Para el caso del segundo factor, tenemos 5x al cuadrado menos 7, se ve muy imponente, pero ya hemos trabajado previamente con funciones de este tipo, así que la derivada será bajar al exponente como un factor, menos 3 medios, poner la misma base, 5x al cuadrado menos 7, a su exponente actual se le quita 1, y se multiplica por la derivada de la base, que ya conocemos su resultado, que es igual a 10x. Si ponemos atención, repitiendo el procedimiento de quitar un 1 a esta fracción, es equivalente a quitarle 2 entre 2, es decir, nos va a quedar menos 5 medios, y multiplicando los factores que no tienen exponente, vamos a multiplicar 10 por 3, 30 entre 2 nos va a dar 15, así que simplificando ya esta operación, no hay que olvidar su signo, es primero menos, ya que menos por más da menos, la parte numérica ya la multipliqué y hasta simplifiqué, dio 15, pongo una x, y ahora el factor 5x al cuadrado menos 7, todo elevado a la menos 5 medios. Por lo tanto, la derivada del primer término, que es un producto, será igual a colocar el primer factor, que es menos 25x al cuadrado, por la derivada del segundo factor, que en este caso es menos 15x, que está multiplicando a 5x al cuadrado menos 7, elevado a la menos 5 medios, más el segundo factor igualito, que sería 5x al cuadrado menos 7, elevado a la menos 3 medios, multiplicado por la derivada del primer factor. Simplificando cada término, aquí hay dos factores que no tienen exponente, así que menos por menos da más, 25 por 15, sería 375, x al cuadrado por x, da x al cubo, y colocamos 5x al cuadrado menos 7, elevado a la menos 5 medios. Para el caso del segundo término, más por menos da menos, colocamos primero la parte numérica, y luego la variable, y la expresión que tenga exponente. Y trabajando con el segundo término, debido a que tenemos la multiplicación de un número por una función, al número lo podemos dejar de cierta manera fuera, y trabajar únicamente con el resto, es decir, con la pura función que tiene exponente. Por lo tanto, utilizando de nuevo la regla para exponentes, dejamos el número fuera, y estaría multiplicando a la derivada de toda esta parte, que es igual a bajar al exponente, que es un medio como factor, y luego colocar la misma base, al exponente quitarle 1, y finalmente multiplicarlo por la derivada de la base, que ya se conoce, se ha estado repitiendo mucho, de manera rápida, menos 1 medio, menos 1, que al final va a ser un menos 2 entre 2, así que en la parte de exponente tenemos menos 3 medios. Multiplicando los tres factores que no tienen exponentes, es decir, el 5 de afuera, este menos 1 medio, y el 10x, vamos a trabajarlo todo como fracción, al 5 lo divido entre 1, al 10x entre 1, este factor lo dejo ahorita afuera, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, así que voy a trabajar con estos tres, empezando a multiplicar sus signos, más por menos, menos por más, da menos, 5 por 1 por 10, da 50, 1 por 2 por 1, da 2, y antes de continuar, de una vez yo puedo saber este resultado, porque es un número entero, que es 25, y no hay que olvidar la x, que está en la parte del numerador, para finalmente multiplicar este menos 25x por 5x al cuadrado, menos 7 elevado a la menos 3 medios, así que juntando ambos resultados se obtienen tres términos, se observa que los últimos dos términos tienen un mismo factor, es decir, se repite en estos dos términos, por lo tanto se pueden factorizar y hacer la operación de sus números, si tengo menos 50 y otros menos 25, se suman de manera negativa, obteniendo menos 75x, y el factor que es común, y el primer término se anota exactamente igual. Otra simplificación es enfocarnos a la parte que tiene un exponente negativo, aplicando su recíproco, se puede convertir al exponente con signo positivo, y de esta manera ya se puede desarrollar en forma, o regresarse a su expresión con raíz, el cual primero podríamos multiplicar la parte del numerador, luego los denominadores, y a su vez este exponente que tiene un numerador 5, sería la potencia que va dentro de la raíz, y como es un 2 en el denominador, es una raíz cuadrada. Y en el segundo término multiplicamos, nos queda el 75x en la parte del numerador, y en la parte del numerador nos queda esta expresión con exponente, que a su vez al cambiarla con una expresión con raíz, el numerador será el exponente que vaya dentro de la raíz, y como también está dividida entre 2, el índice de la raíz también es cuadrada, y no hay necesidad de anotarla. Simplificando cada parte de las raíces, o radicalizando, se observa que tenemos al mismo factor 5 veces dentro de la primera raíz, aquí lo estoy representando con circulitos, y entonces al aplicar raíz cuadrada por cada pareja que se tenga del mismo factor, se sale un factor fuera de la raíz, es decir, se tiene fuera 5x al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado, y dentro de la raíz nos queda únicamente 1, que no tiene necesidad que se le ponga un paréntesis. Y en el caso del siguiente factor, hay 3 factores repetidos dentro de la raíz, y como es raíz cuadrada por cada pareja, se sale un factor de ellos, es decir, se tiene 5x al cuadrado menos 7 multiplicado por el que nos quedó dentro de la raíz. De esta manera ya está simplificada y desarrollada la tercer derivada de la función original.